Tiempo de reflexión en el impulso Doctor Juan, le escuchamos con el tiempo devocional Pablo, en la mayoría de sus cartas siempre resalta la unidad de la iglesia de la creación desde luego bajo la señoría bajo el señorío de Cristo En la carta a los Efesios Pablo les recuerda que antes de él compartirles el Evangelio de Cristo ellos estaban muertos en sus pecados y delitos y los exhorta para que tengan a Cristo como el centro de la vida del creyente o del seguidor de Cristo Así, en Efesios 2.20 les dice Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular Aspectos esenciales para la vida del creyente El fundamento En primer lugar de los apóstoles y de los profetas es decir, de la palabra inspirada por Dios y revelada a los apóstoles y a los profetas Pero hace un énfasis Pablo y dice siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular Jesucristo es el fundamento del cristianismo porque es Dios hecho hombre es el centro del universo es el centro de la palabra de Dios es la misma palabra de Dios la palabra encarnada Por eso a los Efesios que habían recibido el Evangelio pero la influencia que ellos tenían del pensamiento de los griegos la mezclaban Y esa es la razón que Pablo les dice un momento El fundamento no es la filosofía no es humanismo El fundamento del cristianismo es Cristo mismo que es la palabra revelada a los apóstoles y a los profetas Amigo Qué bueno que repasemos examinemos y captemos el mensaje de Pablo en Efesios 2.20 A los Efesios porque aquí les está diciendo ustedes no pueden tener como fundamento la filosofía por más conocimiento que haya Hoy en la contemporaneidad amigo oyente a veces tenemos por fundamento más al humanismo más al motivacionalismo o al denominalismo y los mezclamos con la palabra de Dios que no puede ser leudada no puede ser contaminada amigo oyente el fundamento del cristianismo la palabra revelada a los profetas y a los apóstoles Cristo Jesús la piedra angular el fundamento del cristianismo Señor damos gracias por tu palabra y te pedimos Señor que nos haga cada día mayores sensibles y mayores portadores de captar de que sólo el fundamento del cristianismo es Cristo porque Él es la piedra angular y que captemos examinemos la palabra inspirada por Dios y revelada a los apóstoles y a los profetas Señor te pedimos perdón por nuestros pecados y nos colocamos en tus manos para que en este día y en este programa podamos compartir con nuestros amigos en la audiencia la palabra de Dios Cristo Jesús la piedra angular el fundamento del cristianismo